El presidente de Coparmex Jalisco, Mauro Garza, advirtió que se avecina una escalada de precios por el encarecimiento de los energéticos, expuso que el aumento de las tarifas eléctricas de más del 60% y de la gasolina hasta del 21% ya es insostenible para la industria y el comercio. Definitivamente esto tiene que repercutirse a los precios al consumidor. Lo que nosotros estamos evaluando es que viene una parte importante de la cuestión comercial, que es el cierre del año, viene ahora en noviembre, como todos sabemos, el buen fin, que año con año crece. En diciembre las ventas navideñas y muchos de los empresarios están haciendo las afectaciones para el mes de enero, que es donde normalmente es la estimación que tenemos que este enero estarán haciendo. No, pues definitivamente si tenemos también el precio de la gasolina que ha incrementado más de 20% en lo que va del año y la luz con estos incrementos, pues sí pudiéramos estar esperando que el siguiente año, si no se hace una revisión clara y puntual, que en el mes de enero sí se puedan estar haciendo incrementos considerables. Las cámaras industriales y diversas autoridades, entre estas la Comisión Reguladora de Energía, instalaron una mesa de trabajo para revisar los costos de los energéticos. Mauro Garza indicó que el sector empresarial ha planteado la necesidad de solucionar a la brevedad las deficiencias de las paraestatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que han generado altos costos y que se han trasladado a la población en general sin que tenga efecto la reforma energética. Se habla de que nosotros tenemos que ser más eficientes, que tenemos que ser más productivos, y nosotros hacemos la pregunta, ¿y ellos en qué momento? Ellos no nos han hablado de ajustes que tengan que hacer con la gran cantidad que tienen, y si ellos se comparan con empresas a nivel mundial, pues también tendrán que hacer una revisión hacia el interior. Por ejemplo, en el caso concreto de Pemex, durante mucho tiempo se ha revisado la cantidad de barriles que se producen versus el número de empleos que se tienen, y la eficiencia que se tiene en Pemex contra otras empresas alrededor del mundo, pues nos pone en los últimos lugares. Lo mismo pasa con la CFE, entonces sí estamos de acuerdo, nosotros tendríamos que ser nuestra parte, pero que ellos también revisen cómo pueden hacer su eficiencia. La Coparmex no tiene previsto por el momento hacer manifestaciones como lo hizo la industria restaurantera al apagar sus establecimientos durante dos horas, y confía que el siguiente gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, emprenda acciones que corrijan esta situación. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.